Y Dios levanta la alegría, horas, penosas y puras, cala de vos, criaturas, la sal de pianguea mía. Y te malas procuradur virtuosos pecadores, brotan tus manos favores, custa pagar tanto rado. Responde mi coro amado, quie tan mortu e quie, cala de vos, criaturas, la sal de pianguea mía. Y en breve hora tan amortu, da el cambio tan capturado, bendigo horas e existadu, nincsarugueda e jortu, dintu de mamacun portu, quie tan mortu e quie, cala de vos, criaturas, la sal de pianguea mía. Ami e tocca a giu pianto, ami e giu gentimentu, debo piangue un ascentu, e giunca a giu oscuro mantu, ca giu africida tantu, quie tan mortu e quie tan mortu e quie, cala de vos, criaturas, la sal de pianguea mía. O ángelo de santura, o iubán de magdalena, A tu compañía de compena, su amor, tu asas, el cultura. Pizu de mamá tristura, qui es amor, tu e qui es. Cala de vos creaturas, la sal de tiangerea mía.